... Ya hay algo conmigo por miedo a escucharme Ya no sé qué excusa imitarme Mirándome al espejo pienso va bien Fumo hasta que se me hace tarde Dicen que estoy viviendo como si estuviese intentando matarme Y que si en el fondo esta pena me queda bien Dame un motivo y yo me quiero marchar de este tren Ni siquiera sabes lo que no sabes Soy un psicólogo, me ha dicho que esto empieza a ser grave Que lo mude, mañana será un día igual Hacerlo igual, quién sabe Te he cerrado bares, he quemado planes He tomado los clares, he dormido en cinco estrellas Loco, he dormido en portables Soy más jodido, esto es cuando mejor me sale Por eso quieren que me jodan la vida Para que escriba mejor Quieren acercarse a ver si dejes a mi dolor Quieren verme roto otra vez Por favor, no, soy de llevar la contraria Más que dar la razón Deja el juego para que me metan Aún me cortila, voy mejor enfrente A mí no me etiquetes No estoy aquí pa' entretenerte Así que loco de aquí, vete Deja el juego para que me metan A mí no me etiquetes A mí no me etiquetes No estoy aquí pa' entretenerte Soy alguien más como tú Alguien que no se encontraba y que salió a buscar su luz Y quieres saber de mí Un beso para Colombia, México, Chile, Perú Para Argentina, Ecuador, Venezuela Va pa' la cantera Para la gente que se va y para que llegue La gente que te queda Mi música está donde debe, donde yo quiera Y aquel que me odieva morirse de pena Cago feliz con mi condena Como un preso con su crimen Le cojo la sensación de una peli buena en el cine Yo vine, vive, sí Me fui y vine Me siento como un tiburón rodeado de define Ellos quieren que me jodas la vida para que escriba mejor Quieren hacer pase a ver si así le salpica el dolor Quieren ver mi droga otra vez Quieren ver mi droga otra vez Quiero saber que no Llegar la contraria más que dar la razón Por eso vete Deja el juego para quien me mete A mí no me queda pila Queda en la carretera A mí no me etiquetes No estoy aquí pa' entretenerte No, no, no Así que lo puedo escribirte Deja el juego para quien me mete A mí no me queda pila Queda en la carretera A mí no me etiquetes No, no, no No estoy aquí pa' entretenerte No, 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 no No, no, no Ya no hablo conmigo por miedo a escucharme Ya no sé qué excusa inventarme Mirándome al espejo pienso va bien Fumo hasta que se me hace tarde Dicen que estoy viviendo como si estuviese intentando matarme Y que si en el fondo esta pena me queda bien A mí motivo yo me tiro en marcha de este tren Tú ni siquiera sabes lo que no sabes Soy mi psicólogo Me ha dicho que esto empieza a ser grave Que lo mude Mañana será un día igual Tazado igual ¿Quién sabe? Te he cerrado bares y quemado planes He pomado de pilar He dormido en cinco estrellas Loco, he dormido en portables Cuando más jodido estoy Cuando mejor me sale Por eso quieren que me joda la vida Para que estuva mejor Quieren acercarse a ver si dejes a mi dolor Quieren verme roto otra vez Por favor, es que no Soy de llevar la contraria Más que dar la razón Mejor eso vete Deja el juego para que me metan Aún mejor pila Mejor el reto A mí no me etiquete No estoy aquí pa' entretenerte Así que loco de aquí vete Deja el juego para que me metan A mí no me etiquete A mí no me etiquete Estoy aquí pa' entretenerte Soy alguien más como tú Alguien que no se encontraba Y que salió a buscar su luz ¿Quieres saber de mí? Búscame en YouTube Un beso para Colombia México, Chile, Perú Para Argentina, Ecuador, Venezuela Va pa' la cantera Para la gente que se va Y para la que llegue Siento que te queda Mi música está donde debe Donde yo quiera Que el que me odie va a morirse de pena